Deseando que el Señor les esté bendiciendo grandemente en este día, leo de Génesis 2, versículos 16 y 17. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Satanás trabaja de muchas maneras donde no se le percibe, aún a través de personas que ocupan puestos de confianza. Les inculca en sus mentes posibles errores de pensamiento, hechos y lenguaje que suscitan la duda y producen desconfianza donde piensan que hay certidumbre y seguridad. Es muy astuto. Solamente pretende lograr un mejor estado de cosas, hacer grandes mejoras. Dios ofreció un campo lo suficientemente amplio para perfeccionar el conocimiento de todos los que entren en él. Este conocimiento ha de obtenerse bajo la supervisión divina, protegido por la ley inmutable, y el resultado será dicha. Dios no creó el mal, solo hizo lo bueno, que era semejante a sí mismo. Pero Satanás no queda satisfecho con que se haga la voluntad de Dios. Provoca la curiosidad por lo prohibido. El mal, el pecado y la muerte no fueron creados por Dios. Son el resultado de la desobediencia, la cual tuvo su origen en Satanás. Pero el conocimiento del mal que hay ahora en el mundo fue introducido por la astucia de Satanás. Estas son lecciones duras y costosas. Es una dicha ignorar cierta clase de conocimiento. La humanidad es tan plenamente curiosa y presuntosa como lo fue Eva al buscar el conocimiento prohibido. Alcanza una experiencia, un conocimiento que Dios nunca quiso que se tuviese, y el resultado es la pérdida de la vida eterna. ¿Cuándo aprenderán los seres humanos lo que ha sido expuesto tan plenamente? La historia del pasado demuestra que el diablo se mantiene activo y trabajando. El diablo nunca está inquieto. Los argumentos que emplea son la lisonja, la envidia, la desconfianza, la duda y la incredulidad. Si Satanás fue tan astuto en el principio, ¿cómo será ahora después de haber adquirido miles de años de experiencia? No obstante, Dios y sus santos ángeles, y todos aquellos que viven en obediencia a toda la voluntad revelada de Dios, son más sabios que él. La sutileza de Satanás no disminuirá, pero la sabiduría dada a los hombres a través de su conexión vital con la fuente de toda luz y conocimientos divinos será dada en proporción con las trampas y astucia del enemigo. Evite lo prohibido y sea sabio buscando la sabiduría celestial y se evitará mucho sufrimiento. Deseo que el Señor le dirija, le dé gozo y le bendiga en su vida.